Este es Silo de Siri TV para el mundo entero, en la inauguración de la Feria de Cali número 61, año 2018, y estamos esperando que pase el maestrico Oscar de León, el velocolano de oro, que va a pasar por aquí, por este sitio. Estamos esperando que llegue pues al fondo nuestro hermoso barrio Siloeste, Silo de Siri TV para todo el mundo. Estamos acá en la 44 con Autopista Suroriental en la ciudad de San Tego de Cali, Colombia, Suramérica. Inauguración de la 61 Feria de Cali, este es Silo de Siri TV, al fondo nuestro hermoso barrio Siloeste. Donde el árbol de la verdad. La gente de la derecha, la gente de Uribe. La gente de la izquierda. Ah, la gente de Timochilco. Bueno, eso está relleno. Tanto, tanto, vení, vení para acá. Oye, Vegas. Arreglame o eso, porque ya no quiere decir nada. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo está la gente de Cali? ¡Cali! Eso es. Eso es. La gente de Cali. Acá al otro lado. A ver, acá, acá. ¿Cómo están la gente de Cali? Eso es. Esto es Cali. En la pena llevamos la salsa. Salsa. El deportivo Cali. Y en América. Nada más. Agarra, ahí también lo llevamos en la pena. Bueno. Esto es Calibre, muchachos. Y esto es el inicio de la feria de Cali. Si lo decís, este parámetro esperando al maestro. Oscar de León. Bueno, yo quiero saber si esta gente de acá, si quiere gozar a la orquesta Calibre. ¿Sí o no? ¿Quieres escuchar Charrufi? Eso es. Dicen. Si lo decís, le te voy para el maestro. ¡Tengo la feba noticia! Sí, no, 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 no. ¡Tengo la feba noticia! ¡Arriba! ¡Aliba, aliba! ¡Aliba, aliba! ¡Alcases!